No voy a sentir, no voy a volver a tener un amor No voy a sentir, no voy a vivir sin romar Esa piel no quiere, no me gusta Me amará, me asistirá Esa piel no me pareja Esa piel no me pareja Me amará, me asistirá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!